9 de mayo, hoy es mi día 495, haciendo el sitio sin parar, obviamente ayer fue el partido del Madrid obviamente ayer casi me ha dado un paro cardíaco, esto del Madrid, o sea no hay de otra, no hay de otra o eres del Madrid y lo disfrutas, o eres antimadridista y la pasas mal y buscas excusas y lo que sea ¿Cómo explicar el partido de ayer? No hay explicación, o sea, es simplemente una magia que tiene el Bernabéu no hay de otra, es simplemente una magia que tiene el Real Madrid ese partido de ayer se ha visto millones de veces en la historia del fútbol un equipo es mucho mejor, un equipo ataca, un equipo la pega al poste, llega el otro equipo una vez, te hacen gol y ahí se acaba el partido eso era lo que parecía que iba a pasar, el Madrid dominó, el Madrid fue mejor, el Bayern llegó una vez, hicieron un gol ahí se complica, pero el Madrid tiene esa cosa que, ok, le hacen un gol y yo lo estaba diciendo ayer, ok, ya nos hicieron un gol, ya vamos a remontar es algo loco, es algo que solamente pasa en el Madrid o sea, cuando te hacen un gol es como que, ok, bueno, ahora sí nosotros vamos a hacer los goles y fue exactamente lo que pasó, y fue exactamente lo que pasó o sea, gol de esta gente ahí yo le digo a Sudaka que estaba al lado mío tranquilo que ahora remontamos tranquilo que ahora remontamos, y sí, hay momentos que uno duda y sí hay momentos que uno dice, Dios, hoy será que no es el día hay momentos de eso, pero es la suerte que tiene el Madrid porque no hay otra cosa, es la suerte Neuer, que es probablemente uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol le regala un gol a José Lu, para adentro no pasa ni tres minutos, otro gol y para hacer el drama más grande que va, no va, no va y después el árbitro pita hacia el medio todos los goles del Madrid salen a celebrar yo que soy la persona más madrista del mundo obviamente es una imagen que amo y que la veo y la disfruto y o sea, es maravilloso maravilloso para la gente que no es el Madrid para la gente que siente que fue un robo tienen que dejar de buscar cosas para quitarle mérito al Madrid si eso le hubiese pasado al Barça nadie hubiese dicho robo, nadie hubiese dicho nada ganó el Barça y punto pero cuando el Valencia le pasó lo mismo que para mí fue peor porque fue justo en el gol que fue el gol de Bellingham que el árbitro pitó o sea, un desastre hicieron lo mismo hicieron lo mismo o sea, fue un error del árbitro totalmente pero yo siento esta es mi opinión esta es mi opinión de esa jugada tan polémica Looney pudo evitar todas las charlas de esto Looney pudo evitar todos los fans del Barça todos los anti-madridistas ¿sabes? si Looney la llegaba ahí porque él obviamente llegaba lo que pasa es que el árbitro pita y todos los goles del Madrid paran de jugar incluyendo Looney el niño este del aire patea y Looney no llega porque no está jugando el partido Looney no pudo haber llegado y evitar todas las charlas pero tal vez si no es mejor que haya charlas es mejor que la gente anti-madridista sufra para que aprendan a madurar o sea ganó el Madrid suerte o no suerte ganó el Madrid el Madrid en Champions es algo inexplicable ojalá ganemos la final es lo único que espero suficiente de fútbol estamos de nuevo en el gym hoy vamos a hacer brazos y hombros hoy va a ser un día largo en el gym quiero que vean esto quiero que vean esto un poco raro esto pero quiero que lo vean vean con lo que voy a entrar al gym hoy Yeezy Puts estos son los nuevos zapatos medias de Kanye saben que no hay nadie en el mundo que amemos a Kanye que yo acá las tengo mi mamá ayer la criticó no importa cuestan 20 dólares o sea no cuestan nada y literalmente me las compré para venir al gym veo que pueden ser una buena adquisición para venir al gym con estos zapatos medias lo que sea que sean vamos a ver vamos a entrar al gym vamos con todo a hacer ejercicio 495 días vamos con todo un carrito ahí un carrito ahí ustedes saben quién los puso ahí ustedes saben quién es el responsable esos carritos ahí ok ya salí del gym obviamente hice ver como si estos zapatos que tengo puestos son la cosa más única del mundo como si hubiese sido la persona más especial por tenerlos puestos 5 minutos en el gym que fueron primero 4 minutos llenando mi agua entrando posicionándome todo volteo a mi izquierda un cabrón con los mismos zapatos y yo Dios tanta cosa que dije afuera que tenía que era único que estos zapatos soy el único no sé qué no sé qué un cabrón un cabrón ahí con los zapatos puestos está bien está bien o sea la influencia de caña sin duda que se nota pensé que yo era especial por tener estos zapatos no lo soy no importa igual me lo voy a seguir poniendo mi primer día con ellos se sienten bien otro de gym 495 días haciendo ejercicio sin parar para ustedes solamente para ustedes para que ustedes vean que es posible estos días que he cambiado dos músculos al día se me hace un poco más largo y complicado o sea hoy empecé a las 3 ya se estaban haciendo las 4 y pico y no había terminado y yo Dios tengo que ir a bajar a mi perro tengo que acomodarme tengo que acomodarme con esa nueva rutina pero bueno 495 días pronto llegamos a los 500 500 días ya quiero llegar un día a la vez un día a la vez poco a poco poco a poco vamos yendo tengo que hoy seguro está jugando el Everkusen en este momento no sé ojalá ganen ojalá ganen pero sí o sea primero tengo que darle las gracias a ustedes agradecer a quien sea que está viendo esto a quien sea que ve esto y que en verdad trata de hacer algo diferente que trata de luchar por un sueño que trata de empezar a ir al gym o que trata de empezar a hacer algo quien sea que está haciendo esto después de ver estos videos gracias lo hago por ustedes y lo hago por eso para que ustedes tomen un cambio en hacer algo positivo por ustedes y punto gracias a ustedes gracias eternamente gracias sigan apoyándome que no voy a irme a ningún lado no voy a parar de hacer esto nunca y como acabo de decir vamos a dar a mi perro pobrecito saben que no camina mucho vamos a darlo ¿qué pasa? lleva literalmente un total de 3 minutos no puede ser que ya estés cansado por favor a caminar te lo pido por favor debe haber gente que piensa que yo lo hago por echar broma y por reírme con Bruno mira se para justo se acaba de parar porque sabe que lo iba a exponer a la cámara se paró ahí de mala gana qué tramposo obviamente lo iba a grabar y chao todavía después de como 10 minutos chau